Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas del Semanario Universidad de esta edición. En esta semana tenemos los siguientes temas. Solís marcha a la segunda ronda con clara ventaja sobre Yoñeraya, que esta fue la portada que sacamos el miércoles 5 de marzo, cuando ese día hubo otros desarrollos. Este día también decíamos, candidato del PAC recibiría el respaldo del 90% de los votantes del Frente Amplio y el 85% de los libertarios, según un estudio de opinión efectuado una semana después de las elecciones. También informamos, en esta edición, un suplemento especial de bienvenida a los estudiantes de primer ingreso, y además, carreras de mayor ingreso a la Universidad de Costa Rica mantienen atractivo en el mercado laboral, y en el país, Defensoría de los Habitantes pide explicaciones por pago de OAS. Pero además, con lo ocurrido el miércoles 5 de marzo, el Semanario Universidad decidió sacar una edición extraordinaria, en donde damos cuenta del retiro del candidato de liberación nacional. Y aquí informamos, de acuerdo con lo dicho por Johnny Araya, me abstendré de cualquier actividad electoral. Decimos también, Solís no ha ganado, solo se quedó sin rival. Encuesta del CIEP reveló liderazgo de Luis Guillermo Solís, y la decisión de Johnny Araya, en realidad, carece de efecto legal. Para conversar acerca de estos temas, y de lo que ha ocurrido en esta semana tan atípica, inédita, en la historia política nacional, nos acompañan Adrián Pignataro, politólogo, coordinador de la encuesta que realizó el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, y también nos acompaña Don Manuel Rojas, sociólogo político e investigador del CIEP. Les doy la bienvenida a nuestro programa, y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta semana, lo que ocurrió este miércoles 5 de marzo, no tiene parangón, no tiene precedentes en la historia reciente de Costa Rica, por lo menos en la Segunda República. Pero además, se plantea como una, vamos a ver, la renuncia o el retiro de un candidato a seguir en la pugna electoral, dice que no va a ser más proselitismo, lo que en principio podría parecer como, bueno, un triunfo fácil del contendiente, del Guillermo Solís, pero en la realidad, Don Manuel, a partir de su experiencia y de su trabajo académico, esta situación, ¿qué riesgos implica? Si implica algunos riesgos. Bueno, yo creo que, bueno, antes de empezar eso, quisiera felicitar al semanario y felicitar también al CIEP, del que soy parte, pero me parece que esta vez actuaron conjuntamente, ya lo han venido haciendo, y esta vez fue súper oportuno realmente la salida del semanario del día de ayer y la edición extraordinaria del día de hoy. Vea, Mauricio, yo creo que a partir del anuncio de Don Johnny Araya, se entró en un terreno que yo llamo pantanoso, porque no puede renunciar formalmente, entonces, de acuerdo a eso, sigue siendo candidato, y así aparecerá en las boletas el día de la votación, estará su fotografía y la casilla correspondiente, y mucha gente puede votar por él, entonces, lo que ha hecho esta decisión es no darle el triunfo a Don Luis Guillermo Solís, que ya de todas maneras parecía que estaba encaminado por ese rumbo y con muy buen suceso, sino más bien establecer una situación de indefinición, porque podría, y peligrosa, digo yo, porque podría ser que alguna gente que dispuesta a votar por Don Luis Guillermo en esta segunda fase, sobre todo aquellos que no votaron por él en la primera fase, no estarían tan motivados para hacerlo ahora, el próximo 6 de abril, y entonces podrían restarle legitimidad política, para ponerlo eso, respaldo político, es lo que quiero decir a la próxima presidencia, y ponerlo todavía en unas condiciones más difíciles, de las que ya pareciera estar con una fracción legislativa minoritaria, y en un conjunto de minorías operando en la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que en lugar de clarificar la situación, yo por lo menos lo veo, y ahí difiero de muchos enfoques que se han hecho, más bien torna peligrosa la situación, y me parece que la declaratoria de ayer del candidato del PAC, Don Luis Guillermo Solís, me parece adecuada, en el sentido de que dijo, bueno, hay que aumentar los esfuerzos para que toda la gente, independientemente si votó por él o no, vaya a votar el próximo 6 de abril. Adrián, la encuesta que publicamos este 5 de marzo, bueno, la pusimos a circular, incluso en redes, desde la noche del 4, suscitó muchísimos comentarios, muchísimas reflexiones de distintos sectores, y el propio Antonio Álvarez de Santi, jefe de campaña del Partido de Liberación Nacional, reconoció que se había sumado a los elementos y a la información, a los insumos, que se tomaron en cuenta para tomar la decisión de mejor dejar la campaña hasta ahí. Lo que le quería preguntar es, este, ¿cuáles fueron, en términos generales, los principales resultados de esta encuesta que no solamente llegó a un momento oportuno, sino que además fue un insumo más para la decisión de uno de los momentos políticos de nuestro país más relevantes de los últimos años? ¿Qué decía, qué dice esta investigación? Bueno, esencialmente. La investigación se planteaba como continuación de encuestas postelectorales que se han realizado en elecciones anteriores desde distintas instancias de la universidad, incluido el CIEP, pero no solamente el CIEP. Lo que buscaba responder, principalmente, era, ¿cómo fue ese proceso de toma de decisión para ir a votar o no ir a votar? Y si se iba a votar, ¿por qué ir a votar? ¿Y por qué escoger este candidato? ¿Y en qué momento decidirse a votar? Si no se votó, ¿por qué no fue a votar? ¿Y pensó en votar en algún momento? O entre los votantes, ¿por qué en algún momento pensó en no votar? Etcétera. Todas esas decisiones que toman los electores, ¿verdad? Ver cómo fue esa ruta de decisión entre las distintas personas, ¿verdad? Sobre todo para responder a la pregunta de qué pasó el 2 de febrero, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a ese resultado que fue sorpresivo? Claro, no habíamos terminado de intentar responder esta sorpresa y hay otra sorpresa más, ¿verdad? Pero la investigación está enfocada en esa primera ronda, en ese resultado, y ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ajá, y ese, vamos a ver, porque de camino, cuando ya había un plan de cómo hacer esta encuesta, nos vamos a una segunda ronda electoral y se incorpora la pregunta de la intención de voto. Al hacer esa pregunta, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron que fueron tan contundentes? Me gustaría primero decir algo que no es solo una incorporación de intención de voto en la segunda ronda como algo, digamos, repentino, sino que da continuidad a preguntas de encuestas preelectorales donde ya preguntamos, bueno, en escenarios de segunda ronda, ¿por quién votaría? Y en las dos preelectorales, antes de la primera ronda, Guillermo Solís estuvo ganando por 46% frente a Johnny Araya y frente a otros candidatos. En esta encuesta postelectoral, bueno, gana también ahora con un 60%. Entonces, no es un resultado deislado, sino que es parte de una tendencia que hemos seguido desde la primera parte de enero, segunda parte de enero y segundo de febrero, con una encuesta hecha en la semana inmediatamente después a que ganen en primera ronda. Y lo que pasa, ¿verdad? Es que gana, o un 64% dice que votaría por Guillermo Solís en una segunda ronda si las elecciones fueran hoy, es decir, en la semana de la encuesta, un 20% por Johnny Araya y un 14% no sabe, no responde, es decir, no se ha decidido, no quiere responder la pregunta, etc. Vamos a continuar en el siguiente bloque conversando de otros detalles muy relevantes y muy interesantes de la encuesta publicada el miércoles 5 de marzo por el Semanario Universidad cuando volvamos en unos segundos aquí en su canal UCR. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista aquí en su canal UCR. Hoy nos acompaña el politólogo Adrián Pignataro, coordinador de la encuesta publicada el 5 de marzo en el Semanario Universidad del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR y también Don Manuel Rojas, sociólogo político y también investigador del CIEP. Adrián, ¿cuál era la situación que se estaba presentando de cara a la elección del 6 de abril en cuanto al posible respaldo que estaría obteniendo Solís de parte de votantes que el 2 de febrero habían respaldado a otros partidos? Entonces, cuando uno ve según por quién votó en la primera ronda en la mayoría de los partidos, es decir, en todos los partidos menos en Liberación más del 80% dentro de cada partido votarían por el candidato del PAC en la segunda ronda excepto Liberación, ¿dónde? Un 70, un 80% votaría por Yonegraya. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, que la mayoría, casi que independientemente del partido dejando por fuera a un lado Liberación, se inclinaría por Luis Guillermo Solís. Las encuestas lo que dicen es qué es lo que hay, el por qué ya es algo más complicado y hay que entender que la encuesta no es un insumo aislado, sino que es parte de todo un proceso de investigación. Entonces, estos datos nos dan para, por supuesto, analizar más. Pero si uno pudiera, con otros datos de la encuesta, pensar qué podría estar relacionado con eso, algo que está presente en muchas preguntas, en muchos hallazgos distintos de la encuesta es la idea de cambio. Y la idea de cambio no sólo para votar por Luis Guillermo Solís, sino también por José María Villalta y por Otto Guevara. Entonces, el cambio estaba en, no solamente identificado con un partido político, sino con muchos, ¿verdad? La idea de cambio era bastante, estaba bastante difundida, ¿verdad? O era esperada por muchas personas en, como le digo, en distintas preguntas, ¿verdad? En distintos fenómenos. Entonces, probablemente, perdón, que esta idea de cambio, pues, sea, esté relacionada con que gente de otros partidos quiera votar por Luis Guillermo. Pero también hay que tomar en cuenta que segundas rondas también implica una perspectiva estratégica de voté por este, tal vez, el que más me gustaba en la primera ronda, pero en la segunda quiero votar por el que menos me disgusta. Entonces, también uno puede tener en cuenta ese pensamiento estratégico, ¿verdad? Claro, y es que además había un dato interesante que incluso el 14% de quienes, de los liberacionistas que habían votado por Johnny Araya en la primera ronda, ahora le estaban dando ese respaldo a Luis Guillermo Solís. Sí, solamente, vamos a ver, Luis Guillermo Solís no solamente estaba atrayendo gente, mantenía a los suyos y atraía a otros, sino que incluso atraía al de su principal contendiente. Pero tal vez, una postilla ahí, es que tal vez ahí lo que nos muestra la encuesta y estos resultados es que ese 29% que sacó Johnny Araya estaba inflado, porque ahí había gente que estaba votando por él asustada por el peligro de un gobierno de Villalta que lo veían como una amenaza para el país. Pero en una segunda ronda, donde Villalta no juega, se sienten liberados ahora de votar por él. Habría que ver si ese 14, por ejemplo, simpatizan con liberación nacionales, simpatizan, si son, uno los puede identificar como votantes duros de liberación, ¿verdad? Sí, en algún momento usted habló del voto asustado. El voto asustado. Es que, por ejemplo, en otro de los cuadros de la encuesta, donde se pregunta qué fue lo que hizo a decidirse a votar, en el caso de Johnny Araya, aparece un 21.4% que dice tradición partidaria. Por ahí anda el liberacionismo fuerte, ¿verdad? Exactamente. No, en el 29. Exactamente. Y, don Manuel, con estos datos, vamos a ver, alguna gente ha estado diciendo en redes sociales, en distintos espacios, que Guillermo Solís tuvo la virtud de mantenerse firme en su intención de ser presidente de la República, aunque en algún momento, ya avanzada la campaña, noviembre del año pasado, seguía apareciendo en 5%. Todavía a principios de enero. Incluso a principios de enero. Y que Johnny Araya, de alguna manera, muestra una debilidad de carácter al tirar la toalla sin dar la pelea. Pero la pregunta es, estos datos, ¿cuánto margen de maniobra real podría tener Liberación Nacional y Johnny Araya a partir de estos datos que tenemos? Bueno, yo creo que poco. La verdad que esta encuesta viene a corroborar la evidencia impresionista que tenía uno sobre qué podía pasar. Porque, por ejemplo, el viraje que él da para la derecha, para la extrema derecha conservadora, acercándose a los grupos católicos más conservadores y evangélicos también más conservadores, cuando uno va a los números, cuánto fue la gente que votó, por ejemplo, de esos partidos y que podrían votar por Johnny, suponiendo que todos votaran en la segunda ronda por él, no alcanza tampoco, ¿no? Ni siquiera alcanza para compensar esos otros que estarían dispuestos más bien a votar por Luis Guillermo en la segunda ronda. Entonces, yo creo que es un juego también de números que deben haber hecho. No vamos a saber exactamente, hasta tal vez dentro de algún tiempo, y a lo mejor nunca lo sabremos, cuáles fueron los verdaderos motivos de dar este paso atrás, por lo menos momentáneo, de Don Johnny. Pero sí creo que la realidad estaba contra él. Es decir, un gane de Don Johnny en segunda ronda era totalmente Cuesta Río. Dicho sea de paso, se criticó mucho en las encuestas del CIEP, las dos anteriores, que habían incluido a Don Guillermo Solís y a Don Rolfo Pisa en ese juego para ver si había segunda ronda por quién votarían. Entonces, decía que cómo poner a Don Luis Guillermo a jugar en grandes ligas si apenas estaban en el 5, 8 o hasta en el 15, 15%. Creo que la historia le está dando la razón a Adrián Piñataro y sus compañeros en la encuesta, en el sentido de que porque alguien está en un momento dado muy bajo de porcentaje, de acuerdo a algunas encuestas, no se puede excluir, porque en política no hay enemigos pequeños. Y además, perdón, venía del partido Acción Ciudadana, que es un partido que ha estado, estuvo en segundo lugar en dos elecciones. Siempre, siempre. Entonces, por más que el candidato esté bajo, es difícil no tomarlo en cuenta por una pregunta de esa intención, ¿verdad? Viniendo del PAC, ¿verdad? Parece que es un actor relevante y ha sido un actor relevante. En todo caso, la historia le dio la razón a haberlo incluido. Sí, sí. Y había otros dentro del estudio que está incluido tanto, está subido en nuestra página web del semanario y también en la página del CIEP. Hay unos datos interesantes de cómo, vamos a ver, lo que nosotros llamamos el robo de votos, sobre todo al final de la campaña. Este, ¿cómo es que, vamos a ver, cómo es que se nutrió, Adrián, el voto de Guillermo Solís? ¿De dónde fue que obtuvo su principal respaldo? Este, ¿tenía una base del PAC, digamos, fuerte o se nutrió también con mucho vigor de otras fuerzas políticas? Sí, a veces ver esas transiciones es un poco difícil porque, por más que la muestra es de 1.200 personas, cuando uno se va a esos movimientos ya tiene, a veces, muy pocas personas dentro de cada celda, digamos. Pero sí lo pudieron registrar. Pero sí hay registros interesantes. Por ejemplo, de cómo se alimentó distintos partidos. Eso sí, eso es tal vez el hallazgo más robusto, ¿verdad? No fue de un solo partido, ¿verdad? Y hubo muchas transiciones, incluso, de gente que pensó votar por Frente Amplio y al final votó por Luis Guillermo, pero al revés también, gente que estuvo con el PAC y que finalmente votó por Frente Amplio, ¿verdad? Lo que además refleja y confirma la tremenda volatilidad del electorado. Para continuar hablando de esto, lo haremos en el próximo segmento, cuando volvamos aquí a su programa Puntos de Vista. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompañan el politólogo y coordinador de las encuestas políticas del Centro de Investigación y Estudios Políticos, don Adrián Pignataro, y don Manuel Rojas, sociólogo político y también investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Y estamos conversando acerca de lo que fue la encuesta que publicó la Semana de la Universidad esa semana y el desarrollo, la evolución que ha tenido esto que implicó también o incluyó el retiro de un candidato a la presidencia de la República, de don Johnny Araya. Precisamente una de las cosas interesantes que tiene este estudio es que confirma lo que se venía hablando de la tremenda volatilidad del voto, que en la primera ronda parecía, bueno, de hecho hubo una tremenda volatilidad, había pocos arraigos partidarios, la gente estaba pasando de un lado al otro, casi el 36% de los votantes se decidieron la última semana, y en la segunda ronda lo que estaba más bien pintando es que no había tal volatilidad, que había un voto muy consolidado. Pero, ¿cuáles fueron los hallazgos principales que ustedes encontraron en cuanto a esos nuevos rasgos de la cultura política costarricense? Vean que interesante, por ejemplo, que en la última encuesta preelectoral se decía que un 33% no sabía por quién votar, no tenía candidato, y en esta encuesta postelectoral, cuando uno pregunta en qué momento se decidió por quién votar, hay un 36% que se decidió en la última semana o el propio día de las elecciones. Es decir, es consistente con la encuesta preelectoral con la postelectoral. Había alrededor de un tercio de las personas que pensaban ir a votar, votaron finalmente, pero que no sabían por quién votar. Se decidieron en esa semana o en el último día. Ese es uno de los hallazgos más interesantes, ¿verdad? Y, bueno, también vemos fenómenos como el que hablábamos de cambio de un partido a otro, ¿verdad? Los debates, los debates como fuente de información para por quién votar, por quién cambiarse de candidato. Es uno de los hallazgos más robustos porque están repetidamente muchas preguntas, ¿verdad? Los debates son una fuente de información, un motivo de decisión. La personalidad del candidato también influyó mucho en escoger el candidato, en decidirse por quién ir a votar, en decidirse por quién cambiar de candidato. Entonces, también algo que vemos es que muchos de los elementos que a veces se analizan, a veces un poco en el aire, a veces los, si me permiten, los comentaristas menos prudentes, como si fueran hechos confirmados y no hipótesis o, ¿verdad? Lo que vemos acá ya con datos, ¿verdad? Con datos de una encuesta con 1.200 personas. Entonces, es de verdad poder saber o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando se decidieron y eso es lo que llama más la atención, tal vez. La influencia de los debates, la tardía decisión de muchos de por quién votar y la concentración de la persona, en el candidato sobre el partido, ¿verdad? En quién es, cómo habla, cómo se expresa, qué ideas tiene, más allá de qué partido viene, qué ideología tiene. Los programas también parecen importar y las políticas. Don Manuel, ¿estamos frente a un cambio estructural en la cultura política costarricense? Sí, pero que no es de ahora. Es decir, esto yo creo que viene evolucionando, por lo menos, desde el año 95. Ahí hay un hecho fundamental, que es la huelga de los maestros en el gobierno de Figueres, que se maneja de una determinada manera y que me parece que significa un parteaguas que se expresa ya en las elecciones de 1998 y luego con la aparición del PAC en 2002. Yo creo que se ha venido acumulando, digamos, cambios y sí uno podría decir que estamos en presencia de otra cosa. Pero ojo, porque hay que tener cuidado también y creo que Adrián lo señalaba ahora. En la encuesta lo que dice es que el 60.7, 61% de la gente dice que el aspecto más influyente para votar por un determinado candidato fue el candidato y no el partido. Y ahí hay que tener cuidado porque yo creo que pasadas las elecciones, los partidos son lo que son. El PAC es un partido muy pequeño, el Frente Amplio es un partido muy pequeño. Es decir, electoralmente crecen, pero eso no quiere decir que ese crecimiento se va a volcar en una simpatía o en una permanencia partidaria. Dependerá de otros factores, ¿verdad? Por ahí del 2000, perdón, salió un libro en Estados Unidos, Partidos sin Partizanos, que se referían fundamentalmente a democracias industrializadas. Creo que si hacen una nueva edición del libro deberían incluir a Costa Rica, ¿verdad? Porque, verdad, efectivamente es lo que tenemos. Y precisamente ahí eso me lleva a otro punto que me interesaba tratar, que es... Vamos a ver, hay un candidato que a partir de todos estos procesos, que a mí me parece que esto es como la culminación de un lento proceso donde se ha ido dominando el bipartidismo tradicional hasta llegar a este momento de quiebre con un, digamos, un knockout político a estas alturas. Pero es un knockout político que ocurre frente a un partido virtual ganador de las elecciones que está triunfando, a las puertas de un triunfo, pero que no tiene esa maquinaria y ese, digamos, esa implantación local que ha tenido el Partido de Liberación Nacional. Y eso también me lleva al punto de que el pavor que admite tener Luis Guillermo Solís es de llegar a una elección donde obtenga una muy baja votación o donde haya un elevadísimo abstencionismo y que eso le pueda minar su legitimidad y su mandato popular. Entonces, un poco lo que quería plantearles era cómo conciliar o cómo ven ustedes el hecho de que ahora, o los riesgos que está enfrentando el PAC, de estar peleando a solas, teniendo el riesgo de un alto abstencionismo y sin tener ese arraigo y esa estructura de base que le permita el 6 de abril movilizar una cantidad importante de electores. ¿Cómo ve usted esa situación, Manuel? Bueno, el caso chileno, por ejemplo, es muy paradigmático en ese sentido. La señora Bachelet va a la segunda ronda, gana por muchos votos, pero con un abstencionismo como el 58%, muy elevado. Acá podría darse un fenómeno parecido. Yo no creo que el abstencionismo llegue tan alto, pero sí evidentemente irá a aumentar. El problema que tiene don Luis Guillermo es que alguna gente que estaba dispuesta a votar por el PAC y en ausencia de esa estructura, de ese voto duro, digamos, que se sabe que va a votar por el partido, que el PAC no lo tiene en sentido estricto, no acuda. Y entonces la votación gane siempre, pero con una votación baja. Don Luis Guillermo viera a ganar en la segunda ronda con porcentajes parecidos a los que aparece en la encuesta. Aún cuando esta encuesta estaba hecha cuando había competición abierta. Ahora es una competición media rara, media chueca, ¿verdad? Pues está, pero no está. Pero sí debiera ganar por una elevada cifra para tener más legitimidad y balancear el problema que tiene con la Asamblea Legislativa. Es decir, está en una situación como que si el ciclista que está compitiendo apenas con el cronómetro, ya con nadie más, pero que es vital que reduzca sus tiempos, es vital que tenga un buen desempeño, así sea contra sí mismo. Se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa y a ustedes, acompáñenos otra vez en otra edición de Puntos de Vista la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!